Eres luz que puede tocar este corazón Ya había muchísima gente apoyando al padre Anselmo contra Casilda Yo no pensé que esto iba a tener tanta trascendencia, Adrián Si sospecho la que se iba a armar, por nada del mundo le doy la bofetada a Casilda Después de todo se la merece y estuvo muy bien dada Pero ya ves la que se la armó al padre Mi mamá se está muriendo de la angustia, no te creas, yo también No, no va a pasar nada, ya lo verás Ay, Dios lo quiera Bueno, pues ya me voy a la chamba Y yo voy a ir a la papelería ¿Nos vemos en la noche? Ajá, va ¿A dónde vas tan solita? Tan facilita la nena Uno la saluda y no contesta, pero con otros sí se da sus buenos llegues, ¿no? Ya, por favor, déjame en paz, ¿eh? Primero tienes que decirme qué es lo que hace falta para ligar contigo ¿Qué onda? ¿De cuánto me voy a salir a conquistarte? No huyas, no te hagas la santa, ¿eh? Hija de tigra pintita Suéltame, suéltame ya ¿Cuánto por un beso? Lo que me gusta lo tengo cuando me da la gana y de agorra ¿Cómo la ves? Ay, ya, bésame Están viendo mis ojos Es la hija de la mujer suela esa No, si lo que se hereda no se hurta Que cenitas Y en plena calle a la vista de todo mundo Es el colmo Mugre sangrona Nos huye la descarada esa Vamos, vamos detrás de ella No se puede quedar así Vamos ¡Mamá! ¡Mamá, abrime! ¡Mamá, abrime! ¡Mamá, abrime! ¡Se nos escapa! ¡Mamá! ¡Arriba! ¡No, no! ¡Arcaen, señora! ¡Está llata! ¿Qué está pasando? ¡Déjalo! ¡No! 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 ¡Déjalo, no! ¡Arriba! ¡No! 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 ¡No!